¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al podcast nuestro de cada lunes. Como siempre es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes en iVox, en Spotify que me están escuchando, aquí en YouTube a los que me están viendo. Amanecemos contentos, empezamos el año con el pie derecho. Una victoria importante, importantísima, porque subimos al segundo lugar de la conferencia nacional y todavía tenemos posibilidades de llegar al primero. Ya saben que ahí están las redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y también en Twitch, Canal 49 y nos vemos el viernes por ahí. ¿Qué más? Ya saben que denle click al botón de unirse, vuelvanse miembros dorados, se viene sorteo para el Día de Reyes. Voy a regalar algo, a ver qué se me ocurre, ando viendo, yo creo que tiene que ser algo chido. Si no, pues bueno, para lo que alcance, pero va a haber regalo, va a haber sorteo de enero de 2023, el primerito para los miembros dorados. El botón de gracias en mis videos, también para que los que quieran seguir ayudando. Casi siempre saludo a todos los que me dan ahí su apoyo. También yo creo que voy a hacer un agradecimiento especial a los que den gracias cada semana. Ya está la encuesta, ¿no? Dijimos que esta semana íbamos a... Ustedes van a decidir quién es el jugador dorado. Ya dejé la encuesta ahí tempranito para que vayan y voten. Ahí están las opciones. Entonces, puse tres. Está Brandon Ayoub, está Christian McCaffrey, está Brock Purdy. Y por ahí puse la opción de otro. Si hay otro que les parezca que pudiera ser el jugador dorado, pues ahí déjenlo en los comentarios de la encuesta, ¿va? ¿Qué más? ¿Qué más de avisos parroquiales? Pues creo que es todo, señores. Entremos de lleno con el tema, que hay muchísimo de qué hablar. No sé si vaya a ser uno de los podcasts más largos que me voy a aventar. Espero que no. Trataré de ser conciso. Y, pues, bueno. Empecemos hablando de lo que fue el juego contra los Raiders. Que, pues, todos estamos hablando de un juego muy cerrado. Ya se sabía. O se esperaba. Yo en mi simulación, la neta es que les di una paliza a los Raiders. Yo me esperaba un marcador más holgado. Por esta situación de que los Raiders, pues, sentaron a Derek Carr. Entraba este Jared Steadman, ¿no? No novato. Muchos estaban hablando de que es novato, no es novato. Fue uno de los últimos intentos fallidos por sustituir a Tom Brady en Nueva Inglaterra. Llegó en 2019 a los Patriots. No pasó nada por ahí. Llega a Las Vegas este año de suplente. Y, pues, da un juegazo, ¿no? Un primer juegazo. Un primer juego como titular en la NFL. Y da un juegazo. Trescientas y tantas yardas. Tres anotaciones. Se lleva dos intercepciones. No hay circunstanciales. Creo que la línea defensiva hizo un buen trabajo ahí. Pero ahorita hablamos de eso. Un juego cerrado. Y, miren, cuenta el rival. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuenta el rival. No nada más es que la defensiva no jugó su mejor partido. Sino que hay que siempre darle el respeto merecido al rival. Y los Raiders salieron a dar un juegazo porque se jugaban la vida, ¿no? Era juego de playoffs adelantado para ellos. Sabían que perder era irse a su casa. Y salieron y lo jugaron todo. Y hace semanas hablábamos o hablaba yo un poco de eso. Y les decía, viene la parte más brava de la temporada. Porque ahorita ya todos están jugando el último boleto a los playoffs. Y todos van a salir a jugar como si fuera ya post-temporada, ¿no? Y ya se sintió desde hace ocho días contra los Commanders. Que nos metieron 20 puntotes. También hubo ahí por ahí algunos errores de la defensa. Y esta vez es exhibida de más fea manera. Pero porque creo que sí salen relajados. Y aparte Raiders salió a jugar con todo sin miedo. Arriesgaron, tiraron, buscaron y lo lograron, ¿no? Nos quedamos a nadita de perder el partido. Creo que Stittman salió sin miedo. Salió un poco a la Brock Purdy contra Miami. Yo no tengo nada que perder. Yo voy a demostrar que puedo y que merezco tener una oportunidad como titular. Ahora vamos a ver si no es solamente flor de un día lo del señor Stittman. Y si va a seguir siendo consistente. En el último juego de temporada. Y veremos qué deciden los Raiders para la próxima temporada. Pero bueno, eso no es un tema que nos interese, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es lo que pasó con San Francisco. Y considero que el rival jugó muy bien. Dio un juegazo. Los Raiders, yo creo que fueron... Si no fue el mejor, el segundo mejor juego de la temporada que dieron. Era lógico. Insisto, lo iban a intentar. Se quedaron a nada. No le salió. Y Stittman salió relajado. Salió con todo. Y dio un juegazo, ¿no? A nuestra defensa le metieron 500 yardas. O le avanzaron 500 yardotas. 300 y tantas por aire. 100 y tantas por tierra. Tenía mucho que no nos corrían para más de 100 yardas. De hecho, creo que en toda la temporada no se había corrido para más de 100 yardas. Afortunadamente, ningún corredor rebasó la 100, ¿no? De los Raiders, ni Jacobs, creo que su apellida. Que eran sus armas importantes, ¿no? De Dante Adams también nos da un juegazo. Se lleva dos antaciones, ciento y tantas yardas también. Entonces, fue bastante pobre el trabajo de la secundaria de los 49ers este domingo. Por no decir que fue mediocre, ¿no? Por ahí, si se oyen algunos ruidos, disculpen. Están pasando cosas en la casa. Hay movimiento. Están de vacaciones. Entonces, pues bueno. Esperemos que no interrumpa esta transmisión. Y si sí, pues bueno. Ahí hay un corte. Pero bueno. Vámonos. Vámonos. Es que, híjole. Tengo tantas cosas en la cabeza de las que quisiera yo hablar. Pero bueno. Empecemos como es costumbre cada podcast. Línea por línea. Empezamos con el señor Brock Purdy. Que nuevamente da un buen juego. Muy buen juego por encima de bueno. Estaba yo viendo. Sigo viendo sus highlights. Miren. Ayer me decían que si ya nos podíamos emocionar. Ya tiene rato que ya estoy emocionado con Purdy. Pero me pongo a ver el juego otra vez. Me pongo a ver sus highlights. Me pongo a ver todo para ver. No es que esté yo buscando errores. No, para nada. Al contrario. Pero quiero saber si sí me estoy volando con... Con... ¿Cómo se dirá? Pues con razón. No sé si tiene sentido que me vuelve con Purdy. O si solamente es el alucín. Y lo que veo es un muchacho que tiene un manejo de la ofensiva increíble. Increíble para la ronda que fue. Para todo lo que ya sabemos del señor. Irrelevante o exirrelevante. La puntería que tiene. La precisión. Esta calma en la bolsa. Las lecturas que hace. Cómo sabe encontrar a la mejor opción en la mayoría de los pases. Sigue teniendo algunos errorcillos inormales. Miren. En esa intercepción del pase a George Kittle. En un juego de colegial. En un partido de colegial. Eso es touchdown. No. Porque es otro nivel. Ese tipo de pases hubiera terminado en atación. Porque Kittle ya había vencido al último hombre. Que era el safety. Incluso le rompió la cadera. Se cayó. Pero una gran lectura de este 21 Robertson. De los Riders. Que es el esquinero que en teoría no tendría por qué haber estado hasta allá. Y él se fue. Se fue. Se fue. Y estuvo en el lugar adecuado. Gran cobertura del señor Robertson. Gran jugada defensiva. No tanto error de Purdy. Yo no lo veo tanto como un error de Brock Purdy. Él tenía que tirar ahí. Así estaba diseñada la jugada. Todo había salido bien. Pero fue una gran lectura del esquinero de los Riders. No sé si le salió de chiripa. O así la jugó. Pero es la NFL y aquí pasan estas cosas. Si le falta brazo a Purdy. No es un cañonero. Sabemos que no tiene el brazo más potente. Pudo haber tirado tal vez más al fondo. Y hubiera sido más fácil para Kittle. No sabemos. Pero si ese esquinero de los Riders no hubiera estado ahí. Eso era anotación. Por ahí algún otro pase. Que también en zona de gol le tiró a Kittle en medio de tres. Que afortunadamente no pasó a mayores. Un trallazo que no pudo agarrar el de Riders. Y se cayó. Y ya no pasó nada. Otro que también tiró por ahí en medio. Medio bajón. Iba casi a las manos del de Riders. Pero afortunadamente se fue muy para abajo. Y ya no llegó. Sigue teniendo algunos errorcillos lógicos de un novato. Y de un chavo que lleva cuatro juegos y tres cuartos en la NFL. O casi cuatro cuartos. Casi cinco juegos en la NFL. Pues no podemos pedirle que haga maravillas. Y sin embargo creo que sí las está haciendo dentro de todo lo que se le observa. Muy buenos engaños. Insisto. Lo de Brock Purdy está sobrepasando las expectativas. No nada más de nosotros sino en toda la liga. Yo creo que nadie cree lo que está pasando con Brock Purdy. Está viendo una entrevista con Sean Payton. Ex head coach de Los Santos. Está hablando con The Herd. Y hablaba de esto de Brock Purdy. De lo que está viendo en Brock Purdy. Y él habla de que los 49. Sean Payton dice que los 49. Van a ganar el Super Bowl. Ojalá tenga voz de profeta. Y pues bueno. No volarnos. Un juego a la vez. Y tomárnoslos muy en serio. Pero Purdy. Híjole. Yo ya estoy emocionado. No me la creo con Purdy. Parece. Y miren. Si me equivoco. Pues me he equivocado un montón de veces. Aquí en Canal 49. Pues saben que yo no tengo la verdad absoluta. Lo hemos hablado muchas veces. Yo hablo de lo que veo. Lo que siento. Lo que creo como fanático. De los 49ers. Y yo creo. Parece. Que hemos encontrado. A nuestro coreback del futuro. Ojalá. No me esté equivocando. Pero yo creo que lo hemos encontrado. En Brock Purdy. Supongo que lo de Lance. Será un tema. La próxima. Off season. Garópolos seguramente se irá. Pero creo que en Brock Purdy. Hemos encontrado el coreback. Que necesitaba Shanahan. Porque sabe manejar su sistema a la perfección. Que recordemos que el sistema de Shanahan. No es tan vertical. No es de tantos pases largos. Es terrestre y pases cortos. Purdy lo está haciendo bien. Y cuando se ha requerido. Que tire algún pase largo. Los ha completado. Y ha tenido anotaciones. Nuevamente se va con dos anotaciones. Tiene unos números. Realmente impresionantes. Lleva 10 touchdowns por pase. Un touchdown por tierra. Apenas tres intercepciones. Y de esas tres. Dos. Yo no se las cargaría a él. Esta última. Podría ser mitad y mitad. No. Mitad en que tal vez el pase no fue el mejor. Y según. En que el esquinero dio. Hizo una gran jugada. No se lleva ninguna captura. Sobresaliente. La protección que le dieron. Y esto. Mientras sigan así las cosas en la ofensiva. Que ahorita hablamos en general de la ofensiva. Yo creo que Brock Purdy lo va a seguir haciendo muy bien. Porque. Lo dijo Brandon Ayuk. El muchacho. Ningún momento es muy grande para él. Está listo. Y eso era lo que creo que nos faltaba ver. A un Purdy. Que yo lo hablaba. Habrá que ver qué pasa. Cuando a él se le tenga que cargar el juego. Y él tenga que sacarlo. Y miren. Él puso el balón para la victoria. Desafortunadamente. Robbie Gould lo falló. Pero él se le pudo haber adjudicado su primer regreso. En la NFL. Pero lo hizo. No Brock Purdy. Cumplió. Dejó el balón ahí. Para ganar el juego. Y nos falló Gould. Pero Purdy respondió en el momento bueno. Y eso también es muy esperanzador. Porque van a venirse juegos de este calibre. Y de esta bravura. En la postemporada. Pero bueno. Hasta aquí todos mis elogios. Y mis alabos al señor Brock Purdy. Línea ofensiva. Miren. Yo. McClinch. Por ahí me decían. Todo el tiempo termina en el suelo. Sí. Sabemos que McClinch. No es de lo mejor en protección de pase. Gran trabajo en bloqueos de corrida. Hay que verlo. Y la verdad es que tampoco lo hizo tan mal. O sea. Estuve viendo. Me pongo a leer mucho de fuentes. Que me interesan. Marioco. Etcétera. Etcétera. Pues McClinch. Y de alguna forma neutralizó a Max Crosby. Se lo estuvieron alineando todo el tiempo de ese lado. Porque sabían que ahí estaba el pan. Y Max Crosby. Ustedes vieron a Max Crosby hacer algo. Yo tampoco. Y en gran parte fue por McClinch. Y esta vez. Se rifó el señor. Con todo y todo. A lo mejor terminaba tirado. Pero hacía lo posible por no permitir que le llegaran a Purdy. Y en bloqueo de carrera lo hizo más que sobresaliente el señor McClinch. Esta vez se salva McClinch de mis críticas y de mis ataques continuos. Bueno. No más mío. No creo que todos sabemos que es el eslabón más frágil de la ofensiva. Pero lo hizo bien. Spencer Burford también muy bien. Cumpliendo como guardia derecho. También ahí lo estuvo haciendo muy bien. Me gustó. Afortunadamente ya estuvo como titular de full time. Brendel pues lo está haciendo muy bien. Ser llamado al Pro Bowl como sustituto. Ya habla de un centro que está por encima de la media. Bien por Brendel. No hemos visto. Yo no me he quejado de Brendel al menos. En algunos momentos al principio. Ahorita lo está haciendo muy bien. Y luego del otro lado desafortunadamente se nos lastima Aaron Banks. Banks todavía habrá que hacerle ahí algunos análisis. Radiografías etcétera. Parece que es grave. Ojalá que no. Sería una baja muy muy de verdad muy delicada para para los Niners. En este punto de la temporada lo venía haciendo excelente Aaron Banks junto con Trent Williams. Que Trent Williams lo hace muy bien. Por ahí le marcan dos castigos. Un offside que sí fue. Un holding que para mí nunca existió. Que el arbitraje es otro tema. Pero bueno Trent Williams bien. Y entra Daniel Bronskill. Que miren Daniel Bronskill. Hay que estar bien agradecidos con Daniel Bronskill. Porque este señor lleva años ahí atrás. Ahí de sustituto. El sacrificado siempre. Y que entra pues cuando alguien se lastima. Y es un todo terreno. Porque si lo meten de centro juega. Si lo meten de guardia a derecho juega. Si lo meten de guardia izquierdo juega. Si lo meten de tackle. Donde lo que sea juega Daniel Bronskill. Y ayer híjole. Cumplió con creces. Hay un pase pantalla con McCaffrey. Que es la jugada que tengo más presente. Se avienta tipo Superman al bloqueo. McCaffrey aguanta paciente. A que llegue. Se rifa al físico. Y por ahí sale McCaffrey. Se escapa hasta la yarda 14 de los Riders. Bronskill de verdad es un hombre que. Ojalá los Niners lo valoren un poco más. Ojalá le puedan dar un mejor contrato. Tiene un mejor contrato. Pero yo creo que se merece unos bonos ahí. Señor Bronskill. Bronskill porque de verdad entró y se rifó. Yo espero que cumpla dependiendo de lo que pase con Aaron Banks. Que ojalá ojalá no sea tan grave. Seguramente no jugará contra Arizona. Ojalá pueda estar listos para el wild card. Porque también está bravo el escenario. También hablamos de eso. La línea ofensiva me parece que hace un buen trabajo. La ofensiva en general está creciendo. Corredores. Christian McCaffrey espectacular. 131 yardas. 130 y tantas yardas por tierra. 70 y tantas por aire. Casi 200 combinadas. El señor McCaffrey le rompió el récord ya a Roger Craig. De más yardas en sus primeras seis temporadas. Combinadas por aire y por tierra. Roger Craig. Que no es cualquier cosa. Digo. Viene de Carolina. Pero al final lo está haciendo McCaffrey en esta liga. Que es muy, muy. Pero muy complicada. La liga más competida del planeta. Miren. Por eso les digo. Y les decía hace tiempo. La NFL. El más tuyido. Es trapecista. Porque es la liga más competitiva del Orbe. Aquí no hay de que siempre son los cuatro clasificados. Y que siempre hay un equipo que domina. Y siempre de los mismos cinco sale el campeón. Etcétera. Etcétera. No. Acá es la liga más pareja del Orbe. No. Aquí cualquier equipo de repente puede estar arriba. Y cualquier equipo de repente puede estar abajo. Ahí están los Rams. Los actuales campeones. Están eliminados de hace tres semanas. Ahí están los Jaguares. Nada. Y daba un peso por los Jaguares. Y están a nada de coronarse campeones de la División Sur. Si no es que ya son campeones. Y muy posiblemente se metan a playoffs. Entonces. Esta liga es así. Está pareja en tope salarial. Está pareja en rondas del draft. Está todo bien planeado para que siempre haya competitividad. Y se procura que no siempre sean los mismos equipos los que dominen. De repente salen estas dinestías. Como la más reciente de los Patriotas. Como lo fuimos los Niners. Hace de años. Los vaqueros. O los aceleros. Pero es una liga que constantemente está emparejando a las escuadras. Y es bien difícil competir aquí. Por eso es que no se puede descartar a ningún equipo. Como tal vez lo hicieron contra Riders. Y Nick Bosa lo dijo. Subestimamos a Jared Seedman. Y eso es un gran error. Que no se puede subestimar a nadie. En esta liga a nadie. Pero bueno. Christian McCaffrey. Juegazo. Juegazo. Por eso está nominado a jugador dorado de la semana. Ya ustedes decidirán si es él o es alguien más. Kyle Juszczyk. Miren. Siempre me mueron a labos con Juszczyk. Y la verdad es que no me equivoco. El señor es una máquina de bloqueo. De entender el juego. Las dos anotaciones. Tanto la de Christian McCaffrey. Como la de Jordan Mason. Vean el trabajo de Kyle Juszczyk. Si no es por él. No llegan a la anotación. El señor va cazando bloqueos. Y siempre agarra al hombre adecuado. Y por ahí pasan los corredores. Kyle Juszczyk. Por eso es un pro bowler. Por eso es el mejor fullback de la maldita NFL. Y por eso no hay quien lo sustituya en este momento. Insisto. Kyle Juszczyk. De mis favoritos. De todo el equipo. Jordan Mason. Pues afortunadamente se lleva su touchdown. Ya se lo merecía. Creo que desde el de Seattle. Ya estaba nadita de llevarse su anotación. Se la lleva. Qué bueno por él. Ha peleado por ganarse ahí algo. Algún lugar en la ofensiva. Si no es el elusivo y el revulsivo que es McCaffrey. Es más duro. Pero sí te gana las yarditas cuando es necesario. Por ahí tuvo una jugada Tyron Davis Price. Y bien. Se embarró en la línea. Como que no había por dónde. Y terminó sacando el primero y diez. Más o menos ayudó ahí un poquito en la rotación. Entonces el ataque terrestre también muy bien. Receptores. Brandon Ayuk. Que da creo que su mejor juego de la temporada. 101 yardas. No sé cuántas recepciones. Un touchdown. Brandon Ayuk. Por ahí se le fue un pase. Pero al final en el penúltimo drive de los Niners. Se podría llamar el último. Del tiempo regular más bien. El último del tiempo regular. Fue el blanco de Purdy. Se conectaron. Excelente. Fueron tres pases que nos pusieron. Ya casi ahí en la zona de atasión. El último. Pues sí. Tal vez afortunado. Porque le pegan a Purdy. Sale un roletazo que a mí se me paró el corazón. Afortunadamente estaba Ayuk. Y se lo llevó. Y pues bueno. Pero Brandon Ayuk da el mejor juego de la temporada. Para mí. Y está a 40 yardas. 44 yardas. Me parece. De llegar a las mil yardas esta temporada. Lo cual es realmente de destacar. Y también por eso lo pongo en los nominados para jugador dorado. Ustedes decidirán. Purdy. Ayuk. McCaffrey. Y alguno más que ustedes quieran sugerir. En general. La ofensiva lo hace muy bien. La ofensiva es la que se cargó al equipo en esta ocasión. No toda vez que todos vimos lo que pasó con la defensa. Y miren. Estaba yo viendo las estadísticas de la NFL. Ahorita San Francisco es la ofensiva número 5 total de la NFL. Algo que es realmente de llamar la atención. Tenía años que esta ofensiva no era de lo mejor. Y si nos preguntamos por qué San Francisco ha venido a la alza. En gran parte sí. Porque la defensa ha estado ahí. Porque la defensa se ha mantenido. Pero porque la ofensiva ha ido subiendo, 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 subiendo su nivel. Desde que entró Purdy de titular. No hay un coreback con mejor rating que él en la NFL. Desde la semana 14. Se están anotando muchísimos puntos. Se le metieron 37 a los Raiders. Esta es una cosa que no hubiera pasado con Garopolo. No hubiera pasado con Lance. No hubiera pasado con el que me diga. Ni con Bedard, ni con Mullens. Ni con los que han pasado por aquí durante 10 años. Ni con Kaepernick, ni con Alex Smith. Lo de Purdy está revolucionando también a esta ofensiva. Y se están generando muchísimos puntos. En un juego que tal vez en otras condiciones. Con los 35 que metieron los Raiders. No hubiera habido respuesta. Ir abajo por 10 puntos en el tercer cuarto. Esto hubiera sido en otro momento el acabose para los Niners. Porque estos 49 años atrás nunca han sabido regresar de desventajas. Y esta vez lo hicieron. Y es una cosa espectacular. Ahorita estamos en 7. La ofensiva número 7 en puntos anotados. Ha subido muchísimo por pase. Creo que somos la 13. Por tierra somos la 7. Esta ofensiva está creciendo muchísimo en el momento adecuado. Y viene perfecto por si la defensa se nos empieza a desfondar. Como pasó en este partido. Entonces yo, esta ofensiva me gustó. La ofensiva sacó el juego. La ofensiva hizo la chamba. Y ahorita hablamos de la defensiva. Puso su granito de arena con todo y todo. La frontal muy bien. Miren, no es nada contra Jabón Kinlow. Y lo que pasó por tierra. Lo que nos hicieron los Raiders por tierra. No nada más fue culpa de Kinlow. Porque estuvo alineado como titular. Y estuvo mucho, gran parte del juego adentro. Bueno, fallaron todos, ¿no? Por tierra nos corrieron lo que quisieron los Raiders. Armstead se rifó en algunas jugadas. Yo estoy contento con Armstead. Pero no fuimos la fuerza que había sido esta ofensiva. Esta defensiva contra otras. Que si bien Raiders es de lo mejor corriendo, ¿no? Tienen al líder corredor de la NFL. Y esto se le complica a los Niners. Ahorita trataré de explicar por qué. Pero la frontal mal. Y yo, mi problema con Kinlow es... Yo esperaría que Kinlow fuera un game changer, ¿no? Que se notara su presencia en el campo y no se nota en el touchdown ahí de Jacobs que entra. Sí, Fred Warner se va en banda gacho. Pero pasa junto a él. Y Kinlow no es capaz de cerrar el hueco ahí en zona de gol. Y varias jugadas por su lado no fue factor. Y yo no sé si todavía no está en ritmo. Una cosa es que esté sano y otra cosa es que esté en ritmo. Quiero ver todavía más de Jabón, Kinlow y San Francisco. Tiene que ponerse a pensar que un equipo que corra como Filadelfia nos puede meter en muchos problemas. Porque Raiders lo hizo y ahí nació todo lo que hizo Raiders. En el momento en que Raiders pudo establecer su ataque terrestre, se acabó y nos empezaron a comer gachísimo atrás al perímetro. La fortaleza del perímetro esta temporada había sido que la frontal no permitía correr absolutamente nada. Y la presión al Koreba que le ejercían en esta ocasión no sucedió. Sí hubo presión sobre Stittman. Sí hubo, pero no al grado de otros. O no como en otros encuentros como con Brady. No como con Heineke. O como con Gene Smith. Esta vez no se ejerció tanta presión. Y los Raiders al establecer el ataque terrestre nos pudieron hacer lo que quisieron atrás. Y ahí se nos fue otra vez gacho en banda en el primer touchdown of Anga. Que quiere seguir adivinando. Que le sigue haciendo caso a sus instintos. Y de repente no es tan disciplinado como debería de ser. Pues nos costaron 7 puntos. De modre el Eno fue el plan. Fue el flan. Se había estado salvando en otros juegos. Yo lo había dicho. No está siendo el flan al que estén atacando todo el tiempo. Y esta vez sí lo atacaron. Y sí lo quemaron gacho. El último pase de Vante Adams. Pues no era completo. Para mí no era recepción. Pero fue sobre el Eno también. Y pues ni modo. Tiene que trabajar mucho el chavo ahí. Es un eslabón que se nos está viendo débil. Lo desenmascararon. O lo encueraron un poquito en este juego. Y supongo que por ahí seguirán atacando equipos venideros. Ya saben que de ese lado puede ser más fácil. Touchdown de Vante Adams. Hay con Charbaris Ward. Creo que Charbaris Ward brinca un poquito antes. Se anticipa unas milésimas segundos antes. Y por eso no alcanza a batear el pase. Es un atrapado y concentración de Vante que termina en 7. Esta vez los linebackers sí estuvieron un poco perdidos. Al no saber. O sea al entrar en ese conflicto de va a correr o va a lanzar. Cuando la línea no permite que corran. Es más fácil para los linebackers. Y en esta ocasión nos corrieron. Y entonces los linebackers sí se tenían que frisear. Es esa milésima de segundo que pierden esperando la corrida. Fue como nos estuvieron comiendo atrás. Entonces aguas con esta defensa cuando se enfrenta contra un equipo que sabe correr el balón. Porque le hemos ganado equipos que no corren. Washington no corre tanto. Seattle no corre nada. Tampa no corre nada. Miami no corre nada. Entonces Riders sí corrieron. Y Riders nos puso en aprietos gacho. Y nos metieron 35 puntos con un coreback medio habilidoso. Que salió inspirado. Sí también le salieron las cosas. Pero sí el ataque terrestre cuando nos corre nos pone muchos problemas a cualquier defensa. Pero esta defensa sí fue exhibida gacho. 500 yardas y 35 puntos a la mejor o la ex mejor defensa de la NFL. Porque amanecemos como ya la defensiva número 2. Ya Filadelfia está como la 1. Por yarda y cachito. Al menos en yardas totales. Seguimos siendo la que menos puntos recibe. Pero subió a 16 y medio cuando eran 15. Bajamos muchísimo contra el pase. Estamos creo en la 19. Y en corrida pues hay más o menos. Todavía seguimos dentro de las mejor citas. Pero sí nos exhibieron gacho. Entonces de la frontal nació. Los juegos se ganan en las trincheras. La trinchera, la ofensiva, la dominó. San Francisco ya la defensa se dobló. La línea ofensiva de los Riders juega. Cuenta el rival. Y lo hicieron muy bien. Le dieron protección a Stittman. Y abrieron los huecos necesarios. Para que nos hicieran daño. Los Zimbachers, insisto. Se me perdieron de repente. Por ahí sobre todo. Alzaquil, Greenlock. Greenlock que salió con una lesión en la espalda. Habrá que ver también qué tan grave es. Warner por momentos apareciendo. Pero a veces perdidón. Cometiendo errores. El castigo este de Máscara. Por ahí en el pase de Devante Adams. Que quedó solo atrás. Se pierde gacho. Fred Warner. Hubo ahí detalles en los Zimbachers. Que no estuvieron chidos. Yo no sé si. Hay dos cosas. Quiero pensar. O se fueron a festejar el año nuevo. O ya lo habían hablado otros años. Que a veces separarse de sus familias. En fiestas así de importantes. Les pega en lo anímico. Y puede ser. No pudieron pasar tal cual el año nuevo. Con sus familiares. Puede ser que hayan dado medio deprimidillos. Ojalá que haya sido solamente eso. Pero fue un baño de humildad. A nuestra defensa. Que tal vez andaba sobradona. Tal vez pensaban que ya. No. Ya no les iba a hacer cosquillas nadie. Y esta vez creo que sirve para apretar tornillos. De cara a los play-offs. Que ya se vienen en un par de semanas. Entonces qué bueno que nos pasó esto. Y qué bueno que se ganó. Que no terminó siendo derrota. Qué bueno que vino una lección. Pero al final se sacó el juego. O no. Entonces la defensa sí. Esta vez nos deja. Más que dudas. O preocupaciones. Creo que nos deja. Pensando que. Que sangra. Y que no es tan imbatible. Como se había estado viendo. En otras ocasiones. Sobre todo. Una defensa que no debe de permitir. Que le corran el balón. Porque si nos corren el balón. Nos van a meter en muchos problemas. Insisto. Ojo con Filadelfia. Que es una ofensiva que corre muy bien el balón. Me parece que es la mejor corriendo el balón. Creo. Entonces aguas con Filadelfia. Aguas con estos equipos que tienen corredores buenos. Hablan de los Playmakers. Por aire. Que si nos enfrentamos contra Playmakers. Receptores. Nos cuesta trabajo. No tanto. Cuando no corre. Hemos enfrentado buenos cuerpos de receptores. Tarik, Hill y Whittle. Evans, Goodwin y Jones. No. Y no nos habían hecho esto. Pero porque no corren el balón. Aguas ahí. Ojo. De Michael Ryan. Mucho que ajustar por tierra. Y si Jabón Kinlow no está listo. No lo meta. Que sea rotación. Que meta a la gente que está funcionando. Que le había estado funcionando. Y que no se aferra a un hombre. Que tal vez no está listo todavía ahorita. Para jugar al 100% en la defensiva. Pero bueno. Eso es todo. También este. Jimmy Ward. Pues por ahí. También se me perdió en alguna. Bueno. En general. Fue un poquito un caos. Un poquito. O fue un caos. La defensa de los 49ers. Ojalá. Puedan ajustar este juego contra Arizona. Que todavía. Hay mucho que pelear. Todavía. Podemos aspirar a un. A ser el uno de la nacional. Equipos especiales. Gol. Lo había estado haciendo bien. Metió sus extras. Metió dos goles de campo. Y de repente. En la hora buena. Se le achicaron las piernas. Y lo falló. Y es traumante. Y eso sí. Es preocupante. Insisto. De cara ya. A una etapa. En donde no podemos cometer errores. En donde. Esos goles de campo. No se pueden fallar. No le puedes dar oportunidad. A un equipo. De que te mande a tiempo extra. Además. Fue desgaste extra. Para el equipo. Jugar unos snaps más. Se logra reivindicar. Pero ya. Si fallaba. Ese ya era mucho. Entonces. Roby Gold. A seguir practicando. Creo que sus años. Todavía tiene el nivel. Pero también. Ya hay que empezar a pensar. En el substituto de Roby Gold. Porque no nos va a ser eterno. Wisnowski. Una patada horrible. Ahí. En la zona. Desde atrás. Cuando no pudimos salir. Del encierro. Les dejó la posición puesta. A los riders. En la cuarenta y tantos. De nuestro territorio. Hay mal Wisnowski. La verdad. Es que sí. Y. Y en regreso de patada. Pues no hubo mucho. Los riders no permitieron. Que los cuarenta y nueve. Regresaran muchas patadas. Casi todas fueron hasta el fondo. No se despejó tanto. Tampoco. Entonces bueno. Los equipos especiales. Sin pena ni gloria. Desde mi punto de vista. El coacheo bien. Creo que Shanahan. Está. Está empezando. O sea. Ya su mente está en un nivel. Este. Sayajin. Está involucrando a todos. Todos tocaron el balón. Johan Jennings. Jordan Mason. Kyle Juszczyk. Brandon Ayuk. George Kirtle. Que se lleva a touchdown. Hablando de las cerradas. Que a veces no lo menciono. Pero George Kirtle una mitad. Una primera mitad bien participativa por aire. Y de repente ya no apareció. Pero porque estuvo apareciendo más por bloqueos. Porque la segunda mitad de San Francisco fue más terrestre. Un poco más. Si le puso también el juego a Purdy. Pero estuvo funcionando más como bloqueador George Kirtle. ¿No? Pero bien. La ala cerrada por Aycroft. Y el otro Warner también ayudando en bloqueos. Las alas cerradas lo hicieron bien. Este. Pero bueno. Shanahan involucra. Todos. Todos tocan el balón. Christian McCaffrey. ¿No? Entonces. Este abanico que tiene de posibilidades. Y toda falta que llegue Divo Samuel. Se habla de que puede. Podría jugar yo ya contra Arizona. Yo no sé qué tan conveniente sea meterlo. Tal vez. Pensando en que todavía podamos tener el primer lugar. Podría ser. Y al final pues tampoco te lo puedes guardar toda la vida. Porque si se va a estar lesionando. Pues se va a lesionar en el wild card. O se va a lesionar en el divisional. Y es un jugador profesional. Y tenemos que utilizarlo. Porque es un arma que para eso está. ¿No? Y aparte. Pues ya vimos que. Tal vez si cuenta Divo. Pero sin Divo. Tampoco es que no podamos ganar. Se puede ganar. Entonces veremos. Si lo utilizan. Pero un arsenal que está utilizando Shanahan. Y que está haciendo cosas. Sign the round con McLeod. Que también lo utilizó. El pasecito pantalla también a McLeod. Está abriendo su playbook. De una manera muy 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 interesante. Y bestial para mí. El señor Kyle Shanahan. Que. Híjole. Si se logra meter al primer seat de la nacional. Con el tercer equipo. Con tercer coreback. Yo creo que sí tendría que ser coach del año. Por ahí hablan del coach de los gigantes. ¿No? Que pues los metió. Podría hablarse del de Jaguares. Tal vez también. Pero Shanahan creo que lo que está haciendo es. Se merecería ganar el coach del año. Por lo que ha hecho con este equipo. Con su tercer coreback. O sea una cosa impresionante. Y de Michael Ryan. Pues a estudiar chavo. ¿No? A ponerse a talachearle. Porque. Un equipo que nos corrió. Y no hubo respuesta. Al final digo. Para. Para salvar un poquito a la defensa. Hicieron las jugadas en los momentos adecuados. ¿No? No nos ganan los Riders. Porque se para en una cuarta y gol. No hay. No hay gol. Iban por el primero y diez. No lo consiguieron. Pero ya en zona de gol. La defensa se faja en la primera mitad. Kerry Heider bloquea ese pase. Le cae casi de regalo en las manos a. 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 Dre Jackson. Pero bien. O sea. Al final. Las jugadas cuentan. No es fortuna. ¿No? Nick Bosa. Esa última intercepción. Pues es también. Gracias a él. No se llevó ninguna captura. Pero es un factor importantísimo. Bosa siempre les está. Soplando en la nuca a los corebacks. En esta. Arrastrar a un hombre de ciento cuarenta y tantos kilogramos. Y embarrarlo con el coreback. Para que no saliera el pase bien. Y Sean Gibson se lo llevara. Lo de Nick Bosa simplemente. Tiene que ser defensivo del año. No se llevó ninguna captura. Y sigue siendo líder. Diecisiete y media. Por ahí subió. No sé quién. Ya tiene dieciséis. Capturas. Pero bueno. Ahí está Nick Bosa. Y yo creo que tiene que ser defensivo del año. Por su contribución en el campo. Es una cosa bestial. Entonces de Michael Ryan. A chambearle. A ponerse a estudiar. Y a ver cómo va a cerrar eso. Porque nos corrieron mucho. Nos exhibieron gacho. Y es la segunda vez que pasa. Ya nos había exhibido Atlanta. Y que realmente nos haya exhibido. Yo creo que fue Atlanta. Lo de Kansas City. Terminó más abultado de lo que tenía que ser. Y esta vez. Los Raiders nos vuelven a exhibir. Chistoso. Contra una división. Bien complicada. El oeste de la americana también. Nos fuimos tablas. Perdimos con broncos. Perdimos con jefes. Le ganamos a cargadores. Le ganamos a Raiders. Nos fuimos tablas en esa división. Estamos a nada de barrer el oeste de la nacional. Si se le gana a Arizona. Espero que así pase. No subestimarlo. Insisto. Pero bueno. Además. Miren. También hablar. El coach de los Raiders. Pues no es cualquiera. Es Josh McDaniels. Que fue el coordinador ofensivo de los Patriotas. De la dinastía de los Patriotas. Una mente que creo que se puso a estudiar bien. A la defensa de los Niners. Y también la supo atacar. No es cualquier coach. El señor McDaniels. Y le supo hacer daño. A la defensiva de los 49ers. Entonces no enfrentamos también a cualquier mente. Enfrentamos también a una de las mejores mentes ofensivas de la liga. Y afortunadamente se sacó. Gracias a la defensa. Y gracias al final a Robbie Gould. Pero bueno señores. Ya me descosí bien gacho. Ahora se vienen los escenarios. ¿Qué necesitamos? Por ahí preguntan. ¿Qué necesitamos para ser el número uno de la nacional? Pues nada más y nada menos que ganar. Y que Filadelfia pierda. Si ganamos y Filadelfia pierde. Somos el uno de la nacional. Descansaríamos la primera ronda. Y todos los play-offs los recibiríamos en casa. ¿No? Ahora. Para no perder el segundo lugar de la nacional que necesitamos. Pues ganar. Ganando ya nadie nos lo quita. Si Filadelfia gana. Pues bueno ya no somos primero. Pero somos el segundo. Ya nadie nos lo quita. O. Aunque perdiéramos. Pues que pierda Minnesota. Y de esa manera también podríamos ser el dos. También creo que por ahí los vaqueros. Espera ahí dan la derrota de Filadelfia. Etcétera. Etcétera. Pero básicamente ganando tenemos el dos. Y ya si Filadelfia pierde. Pues tendríamos el uno. Contra quién nos enfrentaríamos. Bueno. Si somos el uno. Si terminamos como uno de la nacional. Pues habría que esperar resultados. ¿No? Enfrentaríamos al peor clasificado de la ronda de comodines. Pero si terminamos en segundo lugar. La probabilidad más alta en este momento es que enfrentemos a Green Bay. ¿Por qué? Porque si Green Bay gana ya. Ya pasa como el séptimo. Y iríamos contra el siete. Siempre el mejorcito va contra el peorcito. Entonces entraríamos de dos. Y enfrentaríamos a Green Bay en la ronda de comodines. Como el dos clasificado. Ahora. ¿Qué otros equipos podríamos enfrentar en la ronda de comodines? Seattle. Si Seattle gana. Y Green Bay pierde. Seattle se mete como el siete. Y iríamos contra los halcones marinos. Siendo el dos. Y el otro serían los leones. Pero ahí necesitaríamos que Seattle pierda. Y obviamente los leones que le ganen a Green Bay. Y entonces los que clasificarían serían los leones. Y enfrentaríamos a los leones en la ronda de comodines. Esos son los tres escenarios posibles que tenemos. Para pasar como el dos. Pasando como el dos. Ahora. Si llegáramos a perder. Que ojalá no ocurra y toco madera. Si llegáramos a perder. Y gana Minnesota. Pasamos como tres. Y lo más seguro es que enfrentaríamos a los gigantes de Nueva York. En la ronda de comodines. Pero como tres solamente recibiríamos el wild card en casa. Y tendríamos que visitar en el divisional. Posiblemente. Y en la final de la nacional. Posiblemente. Entonces. Lo que se juega San Francisco. Es la comodidad de jugar todos los play-offs en casa. Ganando la Arizona. Y que pierda a Filadelfia. Que es el escenario que perdemos. Que es el escenario que planeamos. Pues. Ahora. ¿Filadelfia contra quién va? Pues va contra los gigantes. Unos gigantes que ya tienen asegurado el seis. Ya de ahí nadie los mueve. Pierdan o ganen. Ellos ya son el seis. Podrían no arriesgar ya tanto. No sé si Filadelfia también vaya a arriesgar a Jalen Hurts. Que viene saliendo de lesión. Puede ser. Porque tal vez Filadelfia no quiere perder el uno general de la nacional. Y puede ser que salgan. Ya le ganaron a los gigantes. Y le ganaron en el MetLife. Le ganaron en Nueva York. Este va a ser en el Financial. En el Lincoln. Ay. ¿Qué onda? Ya llegó el Floki. Este. ¿Ven? Este. Va a ser en Filadelfia. Y pues yo creo que tiene la mesa puesta a Filadelfia para ganarlo. Y meterse como el uno general de la conferencia nacional. Entonces pues veremos. Ya es cuestión de esperar resultados. Yo creo que la posibilidad más viable es que San Marcosco sea el dos. Ojalá seamos el uno. Ojalá. Pero puede ser que lo más probable es que las posibilidades marcan a que tenemos grandes posibilidades de ser el dos. Y lo más probable es que podríamos recibir a los empacadores de Aaron Rodgers. Que se están encendiendo a estas alturas de la temporada. Entonces bueno. Ahí se las dejo. Ya veremos qué nos convendría más. Pero si queremos ser campeones. Se le tiene que ganar al que nos pongan enfrente. Y donde tenga que ser. Pero bueno. Hasta aquí el podcast señores. Muchas gracias por aguantarme. Ya casi 40 minutos de podcast. Pero yo les dije que tenía mucho de qué hablar. Les mando un gran abrazo a todos. Ya saben que las redes sociales son Canal 49 Oficial. Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Canal 49 Oficial. Ah sí. Twitch, Canal 49. Nos vemos el viernes ahí. El jueves Canal 49 para el último programa de temporada regular de Canal 49. Para ya entrar a la versión de Playoffs. Ay Dios mío. Qué nervios. Pero bueno ya. Para que le empiecen a hablar al cardiólogo. Le empiecen a hablar al gastroenterólogo. Al psicólogo. A todos. ¿No? Porque ya se viene el estrés. Como el que vivimos esta vez. Se viene y se viene chido señores. Así que preparémonos. Porque viene la etapa más chida de la temporada regular del año. Los Playoffs de la NFL. Cerrar contra Arizona en casa. Con una victoria sería genial. Para empatar la tercera racha más larga de victorias de los Niners en su historia. Aquella de los Niners del 97 fue. Que se ganaron 10 juegos seguidos. La del 94. Que fueron creo que 13. Y la más. Y bueno. Ya sería la próxima temporada. Porque la más larga de los Niners son 17 victorias seguidas. Que se lograron entre el 89 y 90. ¿No? Desde la semana 12 del 89 hasta la semana 13 del 90. Creo que fue por ahí. Que fueron 17 victorias. Es la racha más grande que ha tenido los 49 de victorias consecutivas. Pero bueno. Con esto empataríamos la tercera racha más larga. Y ojalá se siga. Y ojalá lleguemos al Super Bowl y se gane. Pero bueno. Vámonos. Juego a juego. Creo que este partido nos dejó eso. Juego a juego. Un juego a la vez. Todavía no podemos estar pensando en llegar hasta la cima. Si no hemos puesto el primer pie en la montaña. Pero bueno. Hasta aquí el podcast señores. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Nuevamente feliz año nuevo a todos. Que todos sus deseos se cumplan. Que todo lo bonito lo siga y les pase. Y que los Reyes Magos les traigan todo lo que pidan. Y ojalá todos pidamos en nuestra carta que los Niners sean campeones. Para que nos lo concedan. Cuídense mucho amigos. Un abrazo. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!